...importante aquí, el programa de Palabra de Mujer que ahora va a incluir también el tema de la vivienda, los créditos para que puedan resolver alguna necesidad económica y de esa forma sacar a sus hijos adelante, la familia, va enfocado fundamentalmente a jefas de familia, madres solteras y mujeres con necesidad evidente. Y estamos viendo, a propósito de la vivienda, Juan, se nos quedó un recurso que ya no pudimos convenir porque el gobierno federal ya no tuvo dinero para convenirlo con el Estado, pero estamos buscando que se convenga con los municipios y nosotros les ponemos el recurso. Firmamos el convenio en los tres, municipio, Estado y la federación, pero el que pone el recursito para la vivienda es el Estado, ustedes no van a tener. Entonces, eso nos puede ayudar a resolver necesidades como las que te plantearon las compañeras hace un rato. También el programa de apoyo a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños. Ahí es muy importante porque nada más los niños de 0 a 16 años que tengan alguna discapacidad, nomás tienen que ir al DIF a registrarlo y en automático tiene su beca. Todos, ahí no es que a ver si alcanza, es todos para que no discriminemos a nadie y podamos ayudarles a alivianar la problemática económica, es todos. Y el apoyo para adultos mayores con discapacidad, que también tenemos una meta más o menos amplia, que ojalá y también lo puedan hacer a través del DIF. El apoyo alimentario, tenemos aquí con el gobierno municipal el convenio para que ustedes hagan el padrón y nosotros les mandamos el alimento para que aquellas personas en desamparo, como la señora que le hemos entregado su silla, le podamos también dar su comida. Esa es una cosa elemental, humanismo. Los adultos que ya no pueden trabajar y mantenerse, por sí mismos hay que ayudarles a resolver esta carencia básica. También decirte, presidente, retomo tu preocupación por el caso de las obras. Las obras van a aplicarse de inmediato para atender tu solicitud del bachilleres, para que lo terminen pronto. Ya está dada la instrucción para ello. También estoy listo para firmar el convenio. Yo de eso pido mi limona para que tengamos más recursos para el municipio, bajo el concepto de zona conurbana. Y eso te genera algunos recursos también para obras de la... Mira, amiga, tú que estás cargando al niño, acá hay una silla vacía. No, gracias, aquí. Oh, pues... Por eso estoy aquí. Entonces, llévenle la silla allá. Usted se sienta, me siente. Desde aquí para mirarlo bien. Bueno, entonces ahí quédate, pues. Siendo así, que me quejo. Ya me perdiste acá. ¿Dónde iba, pues, por tanto? No, cuál. Le digo, madre, la sobada. No se ponga nervioso. Pues sí, pues, ¿cómo no? Si me estás diciendo, pues, que me estás viendo. Se va a poner unos galletales ahí tu viejo por andar tú. Bueno. Entonces, la firma del convenio, estoy listo, mano. Sin problema. Bueno, eso nos va a ayudar porque somos colindantes aquí con la barca Jalisco. Y el otro tema es lo de las obras, el parque ecoturístico. ¿Es el grande este de 90 hectáreas o es el otro? El de 90 hectáreas. Ese está bueno porque ahí podemos hacer hasta un zoológico, no sé qué. Este, para encerrar algunos animales ahí. Pero estamos muchos que cruzan por ahí la frontera. Pero vamos a apoyar este proyecto, presidente, para que sea un atractivo turístico. Ese no es solamente para el municipio regional. Son 90, es una superficie muy grande. Vamos a entrarle, amigo. ¿Quién está aquí de medio ambiente? Este, daba el doctor Quintero, no lo veo, pero si no ahorita tomamos nota, ¿no, José Juan, José, tú revísalo para ver cuánto le ponemos este año voluntad?